El señor Clemencio Rubalcaba, por favor. Sí. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Sí. Aquí es segura que abandonó la primaria a la edad de 9 años. Sí. Y que luego huyó Lanzarote y ejerció la prostitución. Sí, sí. No nos consta ningún otro dato. Vale. ¿Podría hacernos su edad? Sí. ¿Cuántos años tiene? Sí, 66. Con 66 años no debería buscar trabajo, debería estar jubilado. Sí. Vale. ¿De dónde es usted? Sí, de allá. ¿Habla algún idioma? Sí. Aparte del español, lógicamente. Sí. Vale, correcto. Eh, ¿podría dejarme ver su currículum? Sí. ¿Qué? El currículum. No lo dice. Yo. Sí. ¿Usted? Por favor, tómese lo con seriedad. Sí. Estamos en una entrevista de trabajo. Sí. Sí. Vale. Yo. Usted. Me temo que no es usted el candidato ideal para el cargo. Sí. Ajá. Es un tema serio. Ajá. Vale. Si tanto lo entiende, creo que deberíais... Muchas gracias por su participación. Sí. Adiós. Por la puerta. Por favor. ¡Ah! Sí. Gracias. Vale. Bueno. Buenos días. Adiós. 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 Joder. Esto es impresentable. Lo que me toca vivir cada día. El siguiente es... La señorita Rebeca García. ¡Sí! ¡Hola! Eh... ¿Me está usted intentando tomar el pelo o algo? ¡Sí! Eh... ¿Se está usted cachondeando de mí? Pero... 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 ¿Se está oyendo? Lo siento, señor. Pero me voy a tener que pedir que se vayan. Por favor. ¿Ves? Sí. ¿Me está haciendo perder la cara? ¡Ah! Sí. Señor, hay gente esperando. Yo estoy acá abajo. Es una falta de respeto para los que están ahí esperando. Por favor. Voy a tener que pedirle que se vayan. ¡Trabajo! ¡Sí! Señor, fuera. Señor... ¡Puede, pude, 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 pude!